Música Nuestro recorrido por Ecuador comienza ahora, para nosotros fue una sorpresa conocer sus paisajes, quédate hasta el final y descubrelo tú también. Hola, estamos ya aquí en el puente internacional Rumichaca, vamos a hacer ya migración, acabamos de llegar pero nos pasamos y no... O sea, ya íbamos prácticamente en Quito, en todo el carro. No hicimos... Ah, ¿y por dónde se pasa uno? Ah, sí, por allá hay que pasar la calle. O sea, entramos a Ecuador sin salir de... Exacto, no hicimos la salida de Colombia y tenemos que ir a pedir el permiso del carro para que el carro entre sin ningún problema pues a Ecuador y tampoco lo hicimos, entonces estábamos ya allá en Ecuador pero primero teníamos que hacer la salida de Colombia y el permiso de aduana del carro. Sí, pero prácticamente uno sale de Colombia y nadie se dice nada. Ah, sí. Entonces es por esa razón como que... Pensábamos que había como más control. Pues sí. Entonces vea, incluso vamos a volver, o sea, nos vamos a volver a Colombia. Este es el puente, nos vamos a volver a Colombia. Dándoles ese bienvenido. Mira, mira a Ecuador allá atrás. ¡Uhú! ¡Uhú! Puente internacional Rumichaca. Y mira, vamos a Colombia. Aquí vamos para Colombia nuevamente. En este momento estamos en ni allá ni acá. Ni somos de allí ni somos de acá. Ah, mira. Mira el río. Bueno. Bueno, entonces... En este momento estamos literal sobre el puente, ¿cierto? Sí. Sobre el puente Rumichaca. Bueno, de pronto para los que no sepan, entonces ya saben que primero tienen que hacer la salida de Colombia. Y los que vengan en carro tendrían que pasar luego a la aduana para que les den el permiso de que el carro entre a Ecuador y esté básicamente al mismo tiempo que van a estar ustedes. Bueno, pues creo que si uno se pasa de ese tiempo, es decir, que si le dan a uno, no sé, 20 días para estar en Ecuador, si uno se pasa de ese tiempo, el carro se lo pueden inmovilizar. Obviamente te multan, pero lo peor es que lo inmovilicen. Y ahí esperamos no saber qué pueda pasar. Pero es como que uno no se da cuenta, o sea, siento que la gente podría pasar como sin decir nada. Ah, sí. Sí, pensamos que nos llevan a detener, venga, tienen que hacer el primer proceso. No. No pasa como derecho. Bueno, entonces vamos a hacer el proceso de salida de Colombia, luego de aduanas y luego ahora sí el ingreso a Ecuador y les contamos cómo nos va. Me encanta. Miren entonces el puente. Aquí ya dice, gracias por visitar la República de Colombia, nos están despidiendo y allá es Ecuador y dice, bienvenido a la República de Ecuador. Bueno, super. Chao. Chao. Ahora sí llegamos a Ecuador. Bienvenidos a Ecuador. Bueno, vamos a almorzar. Ay, qué cosa tan rica. Bueno, sí vamos a almorzar como rico hoy, ve. Vean nuestro almorzado el día de hoy. Prochuto, queso, queso ibérico, queso jack, uvas, vino, agüita, para hidratar. Delicioso. Super. Bienvenidos a Ecuador. Bueno, nos encontramos en Tulcán, el primer municipio que encontramos después de cruzar la frontera en Ecuador y venimos a ver algo que es muy turístico de acá, que es el cementerio de Tulcán. Yo no entendía por qué el cementerio era turístico, pero ya entiendo por qué. Es que acá hay unas esculturas en verde, que son patrimonio cultural de la nación. Entonces, miren estas bellezas. Tulcán, también llamada San Miguel de Tulcán, es una ciudad fronteriza ecuatoriana. Se localiza al extremo norte de la región intraandina del Ecuador, en la frontera con Colombia. El cementerio de Tulcán, denominado oficialmente como José María Azadel Franco Guerrero en el 2005, es administrado por el municipio. La zona de jardines tiene una extensión de más de 4 hectáreas, con más de 300 figuras que tienen variadas formas representativas de la flora y fauna del Ecuador y de las culturas romanas, griegas, incas, aztecas y egipcias. Fue José María Azadel Franco Guerrero quien inició la plantación de cipreses y su trabajo ornamental en su labor de titular de la Jefatura de Parques y Jardines de Tulcán. A partir del décimo año de vida del árbol, empiezan a darles formas según los deseos y la imaginación de los artistas jardineros en cada momento. Hay 309 esculturas hechas en cipres, distribuidas en las 4 hectáreas de zona ajardineada de las 8 hectáreas que tiene el cementerio en total. Ya acabamos de servir el cementerio, que es este que está acá, y que fuera ya queda el parque, vamos a ir un ratico al parque, por acá es como el centro, el centro de Tulcán. Avenida El Cementerio. Avenida El Cementerio. Sí, quisiera ir como al parque, saber a los alrededores como su comida típica, como en los puesticos que venden. Bueno, en definitiva, Pasto sí es un abrebocas, por lo menos a Ecuador. Así. Bueno, vamos a probar algo típico de acá. La especial de acá, vamos a probar la guatita, guatita, como un condongo. Aunque a esta hora va bien, o sea, para Tuglán, o sea, con el río, un patacocito, unos pelichitos. Camarones apanados. O sea, definitivamente vamos a empezar con el Pacífico. Y vamos a conocer el Pacífico, porque si yo no conocemos el mar Pacífico. Ah, ok. Claro, son camarones, no. Veo rico. Bueno, ahorita les contamos. Tulcán es la primera ciudad que encontramos en Ecuador después de cruzar la frontera con Colombia, a tan solo 21 minutos de Ipiales. Luego de recorrer y conocer un poco de Tulcán, nos dirigimos hacia la ciudad de Ibarra, que se encuentra a 126 kilómetros de Tulcán, lo que corresponde a 2 horas y 10 aproximadamente, dirigiéndonos por la carretera Panamericana. Ibarra, también conocida como San Miguel de Ibarra, es una ciudad ecuatoriana, cabecera municipal del cantón de Ibarra y capital de la provincia Imbaura. En la actualidad es uno de los principales núcleos urbanos del Ecuador. Es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales del norte de la nación. La laguna Yaguarcocha es un cuerpo de agua ubicado en Ibarra. Es una laguna eutrófica de origen glacial de 12.000 años de antigüedad. Se encuentra localizada a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Yaguarcocha significa lago de sangre, que se deriva de las raíces yaguar, sangre y cocha, lago. Según crónicas e investigaciones históricas, una sangrienta batalla sucedió en este lugar, entre las poblaciones nativas de la región norte de la sierra. Cayambis, Otávalos, Caranques y los Incas, quienes venían a conquistar estas tierras. Esta confrontación se conoce como Batalla de Yaguarcocha. La masacre de Inca provocó que la sangre de los indígenas mancharan las aguas de este lago de color rojo. Este cuerpo de agua es considerado como una de las principales atracciones turísticas de la provincia, ya que ofrece paseos en bote, deportes acuáticos, aventura, ciclismo y automovilismo, ya que en sus riberas se encuentra ubicado el Autódromo de Ibarra. Es uno de los lugares más importantes de recreación en Ibarra y la provincia. También es un hábitat adecuado para la reproducción, anidación y crecimiento de varias especies acuáticas, residentes y migratorias. ¡Hola! ¡Hola! Estamos en este momento en el Mirador de San Miguel. Estamos en la ciudad de Ibarra, ahorita estábamos saludándolos desde la laguna de Yaguarcocha. Casi que no aprendimos el nombre. Ah, bueno, ella lo pasteló. Sí, y estamos en el Mirador de San Miguel. Acá al frente. Todo el frente. Este de acá, aunque está un poquito tapado por las nubes, pero miren que esto es un cerro. Pensábamos que era un volcán, pero ya consultamos. Y es el cerro... Imbabura. El cerro Imbabura. El cerro Imbabura. Que está a... A 4200 metros sobre el nivel del mar. 4200 metros. ¡Ah, sí es volcán! Cerro Imbabura. Sí es volcán. Ah, es un volcán, es un volcán. Súper. Bueno, está súper grande la ciudad. Bueno, ahorita vamos a ir a la... Comer. ...plazoleta. Ah, bueno, vamos a ir a almorzar. Ahorita vamos a ir a una plazoleta que hay que conocer, que es como los sitios turísticos de acá. Vamos a buscar almuerzo por allá. Y vamos a disfrutar un poquito más de la vista, que está muy... Ah, bueno, estuvimos acampando en una... En un lugar, o sea, ya digamos que del Ecuador hacia el sur, sí es más común los viajeros que hacen la ruta panamericana. Entonces, hace parte de los paraderos de esa ruta. Y había casas camperizadas, o sea, ya otros viajeros que están en esa tónica de viajar. Ah, sí. Ellos sí tenían ya super trailers, que tienen cocina, baño, todo. Nosotros apenas vamos en un automóvil y tenemos donde dormir. Sí, pero sí, muy elaborados. Pero sí vienen desde el norte. Alemania. Ah, bueno, sí. Desde el norte del continente, desde Canadá, desde Estados Unidos. Y el señor que atiende en este camping es alemán. Siento que en Colombia también está ese tipo, pero apenas está como despegando. Entonces, espero que de acá para abajo nos vayamos a encontrar más de ese tipo de lugares, de viajeros que comparten esta vida nómada, conociendo... El mundo. El mundo, sí. Bueno, disfrutemos otro ratico y ya ahorita bajamos. Vamos a comernos un postrecito. Chao. Eso también hace parte del mirador de San Miguel. Y esta es la parte donde uno ve el laco, o sea, la parte trasera del mirador. Y la otra parte es la ciudad, que ya se ve. Junto con sus volcanes. Y este es San Miguel. Ya estamos en estos momentos en el Parque Pedro Moncayo, en el centro de Ibarra. Acá ahorita estuvimos almorzando, vimos que es una dieta, bueno, comen pescado, o sea, acá en Ecuador hay comida más, ¿cierto? Sí, nos dicen. Y se come también picante, alimoneado, ceviches. Nosotros, por ejemplo, nos comemos un ceviche, pero era de pollo y chanchito y cerdo porque era un lugar de cerdo. Ah, sí. Pero es como muy similar a México, ¿cierto? A Perú. Ah, sí. La comida es como muy similar a Perú. Pues no conocemos toda Perú, apenas la vamos a conocer, pero es como muy similar. Por ejemplo, cuando hemos comido comida peruana, también nos han servido granos, maíz, tostado, aquí también nos sirvieron maíz, tostado, granitos, alberjas, no recuerdo qué otro grano. Bueno, ayer fue en algo particular, es que normalmente como que los restaurantes se dan como una entradita, y la entradita son crispetas. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Muy similar a un pasto, un pasto también, nos servían crispetas, como entradas. O sea, pasto sí fue una brebojada de Ecuador. Estamos en la laguna de Cuicocha, cerca a Otávalo. Miren esta espectacularidad. Estas dos son como unas islas, ahorita las verán mejor en las tomas aéreas. Unas es, ahorita las verán mejor en las tomas aéreas. No. Gracias por ver el video 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 Esta mañana lo habíamos destapado Estamos en el centro de Otavalo Y estamos probando... Este lugar ya se está como super ecuatoriano Ya no hay placas... Ay sí... ¿Dónde está? No, la tercera... Ah, creo que tengo vuelta Bueno, pero en general pues ya sí estamos muy inmersos en la cultura ecuatoriana Dónde está... Dónde está... Estamos muy inmersos y... Estábamos en la calle como el comercio Probando cositas así como diferentes Y Jorge estaba que se comía un ceviche Porque por todas partes decía ceviche, ceviche, ceviche Pero antes del ceviche, porque es que el ceviche ya es mucha cantidad Se había atojado de un pinchito ¿Qué tal el pinchito? Muy rico el pinchito Tenía papa, tenía plátano Tenía obviamente la carne Maduro Maduro, sí... Estaba muy delicioso Me gustó Bueno y yo me antojé porque había mucha gente comiendo estas cremas Pero nadie entiende que es crema Paletas tampoco entienden Son helados Es helados Y yo Son demasiado comodosos Y son caseros Son qué? Como caseros Ah, sí Tienen como un dulce, muestremos Tiene como un dulcecito de maracuyá Bueno, esta es de maracuyá Tiene como un dulcecito concentrado Súper, súper Concentrado de maracuyá Amor Ella está matada con tu crema Dulcecito y la crema ¿Qué tal? No, muy delicioso La mejor crema Ajá El mejor helado ¿El helado? Sí Yo crema y le pido un vino Bueno Bueno Excelente manera de despedir el viaje Desde Otávalo Ya vamos en camino a Quito Y nos estaremos viendo entonces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!